Continuamos con más información y es momento de volver a nuestro móvil de exteriores. Adelante, Tato Vega, contanos por dónde andás. Bien, gracias chicos. Nos encontramos en el centro de convenciones Gala, aquí de la ciudad de Resistencia. Está comenzando esta expo vino, esta décima primer expo vino y encantos regionales, aquí en este hermoso salón. Vamos a dialogar con Enzo, uno de los organizadores que nos va a estar contando cómo está arrancando esta expo. Enzo, qué tal, buen día para Norte Grande Federal. Qué tal, buenos días. Bueno, muy contentos. Estamos haciendo una prueba piloto hoy con una ronda de negocios. Si bien nosotros hacemos, hace 11 años venimos generando esta feria de vinos única acá en el norte del país. Le estamos dando un nuevo marco puntualmente para los bodegueros y la parte comercial, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con gastronómicos, hoteleros, supermercados, restaurantes. Y estamos dando el inicio hoy, o sea que para nosotros también es un desafío esta apuesta, esta apuesta en realidad, para que justamente se genere también un contexto comercial. Independientemente de eso, venimos trabajando hace meses para la undécima edición, una undécima edición que realmente venimos también con mucha expectativa, muy contentos también por tener una mención a nivel nacional de ser la declarada de interés turístico nacional. Y hace un mes atrás ya nos dieron marca país. Entonces son menciones que a nosotros nos enorgullece, como organizadores, como con todo el equipo, que somos varios los que estamos trabajando hace meses. Y bueno, hoy más que listo para esperar este fin de semana más de 6.000 personas nos visitan de todo el país. ¿Con qué se van a encontrar los visitantes de esta expo? Mira, la verdad que siempre digo que la expo vino es una expo vino, si bien las bodegas, la mayoría son las mismas, siempre hay algunas nuevas que se suman, pero las bodegas que vienen participando muchas veces presentan nuevas etiquetas, novedades que están dentro del mercado. Y todo esto siempre acompañado de la gastronomía local. La gastronomía local creo que es también otra protagonista, ya que nosotros queremos lograr mayor identidad a lo que es esta gastronomía, a nuestra gastronomía regional. Y bueno, eso es lo más importante. Pero sí, después siempre hay sorpresa, que la gente se encuentra con cosas nuevas, siempre tratando de elevar la vara año tras año, con los artistas. Bueno, este año por primera vez traemos una artista internacional que es Julieta Venegas. Así que bueno, en ese sentido también estamos muy contentos. Bien, vamos a charlar también con Juan Chichichola, que él es sommelier y es coordinador de bodegas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, contanos un poquito cómo se presenta en este caso el tema expo vino esencialmente. Bueno, la expo vino es la oportunidad de muchas bodegas, obviamente de llegar a un público masivo, eso es la finalidad de la exposición. Contamos este año con más de 55 bodegas, se van sumando año a año cada vez más. Y la verdad que es una buena oportunidad para que mucha gente que por ahí tiene conocimientos de vinos y conoce algunas bodegas, conozca bodegas nuevas, pueda probar otros vinos y realmente la pase bien. Es un poco y un poco. Además de captar vino también para poder comprar, ¿no? Bueno, sí, este año tenemos el puesto de la biblioteca de Lidrink, que se va a encargar justamente de la parte de venta. La idea es probar acá y después ir a comprar. Ese sería el completo. Bien, perfecto. Bueno, también estamos con Mariano, que es otro de los organizadores. Mariano, ¿qué tal? Buen día. El tema de entradas. Sí, ¿qué querés hablar con el tema de entradas? Se pueden conseguir todavía ahí en Puerta. Es un valor especial, así que se pueden acercar. Tienen tiempo hasta las 12 de la noche del día de hoy para las de hoy y para el día de mañana también lo mismo. Bien, como recién lo dijo también Amato, va a haber una participación masiva, teniendo en cuenta que estamos saliendo de una pandemia. Sí, obvio, la gente está con muchas ganas de divertirse, se van a divertir, van a tomar muy ricos vinos. Tenemos, bueno, tenemos el show sábado que cierra la Expo de la señora Julieta Venegas, así que va a ser un show especial que está armando. Es uno de los... Creo, me animo a decir que creo que es el único show que va a hacer en el país este año. Así que desde la organización de la producción de Julieta Venegas, están poniéndole mucho para el show que van a dar acá en Chaco, porque es la primera vez que Julieta Venegas va a estar acá en la provincia. Bueno, Mariano, te queremos agradecer. Bueno, seguramente vamos a darnos otra vuelta más con los móviles de Norte Grande Federal. Vamos a estar transmitiendo, por supuesto, todo lo que acontezca aquí en esta decimoprimer Expo Vino en el Chaco. Gracias. Y los invitamos, ya saben, hay entradas acá, así que pueden acercarse hasta las 12 de la noche de hoy y mañana también lo mismo. Gracias. Bien, chicos, ahí teníamos la palabra de los organizadores, de la gente que está encargada. Sí. Podemos ver un poquito de la Expo Vino, ¿qué nos podés mostrar allí con el camarógrafo? Sí, Guille, vamos a contarles que tal cual, como lo dijo Enzo Amato, esto sería como una pre-prueba, como un inicio, digamos. Claro. Contiguo a este salón, se están armando los demás stands, donde va a estar en exposición, ventas, también se va a poder hacer catación de las distintas bodegas. Esto es como una previa, podemos decir, ¿no? Hay distintas bodegas de reconocidos vinos a nivel nacional, por supuesto, y todavía un grupo reducido de gente que ya está catando los vinos de distintas bodegas, ¿no? ¿Ya cataste vos, Tato? Estimamos que esto va a desbordar de gente con el correr de las horas y con el correr de estos días que va a estar durando esta décimo primer Expo Vino. ¿Ya estuviste catando los vinos vos, Tato? Miren, chicos, recién nos acercaron un par de copas aquí los organizadores, les dijimos, espere, vamos a hacer la nota primero, no vamos a meter la pata por la duda. Claro, viniste del asado y ahora te vas al vino vos, ¿eh? ¿Del asado al vino? Queremos ser mobileros, me parece. Me parece que en este día viernes estamos de para bien en los mobileros, así que nos tocó la suerte. Es verdad, del asado al vino y del vino al asado, me parece, me parece ahora, ¿eh? Porque se vuelven, creo que... Y más temprano estuvimos con una conferencia de prensa, donde estuvimos también con unos chipacitos, unas facturitas. Ah, bueno, bueno. Así es que hoy no almuerza Tato en casa, ¿no? No, claramente. No, no, no. Bueno, bueno. Muchas gracias, Tato. Gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego. Bueno, así está, ¿eh? Expo Vinos, ¿eh? Expo Vinos. Es uno de los eventos que ha crecido mucho, ¿no? Sí. En este último tiempo, a mí particularmente no me gusta el vino, pero ahí creo que a la gran mayoría de los argentinos le gusta el vino. Argentina se destaca por el asado y por el vino. Sin dudas. Este fin de semana está colmadito. Hay que ir, exactamente.